Una otra cosa. Cuando tienes la oportunidad, envíe a alguien a la carrera de esa casa de farmacéutica. Ok. ¿Por qué? A esa pobre mujer de su esposa necesita un barrio. Claro. ¿Y es seguro ahí? Solo envíe a alguien sensible. Entendido. Ok. Hola, muy buenas y bienvenidos a Red Dead Redemption 2. Estamos continuando con la historia. Vamos ahora mismo a hablar con Bill. Hemos llevado un compañero. Bueno, hemos rescatado de la tormenta a un compañero y lo hemos oído con vida. Ahora vamos a ver qué es lo que nos quiere decir Bill. Vamos a saludar a este primero. Hay alerta ahí, Javier. Ok. No, chicos, porque yo pensé que me gustó la acción. Unos días en la llave y todos se han convertido en negro. Aparte de ti, por supuesto. ¡Suscríbete, Micah! Yo nunca he visto tantas luchas luchas. Creo que... Creo que la gente se enamora. Pero cuando me caeré, no quiero nada. Cuando te caeré, habrá una fiesta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Probablemente. ¿Fueno, ¿eh? Sí, claro. ¡No me siento como estar raro de los likes de ustedes dos! ¡Va a la hora! ¡No! ¡Vamos! 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 No hay ideas recientemente, pero este es el reto correcto. Ok. Sabes que tengo tu patrón. Yo aprendí hace mucho tiempo que te acercaste a Colmo Driscoll. Espera por él y las personas que te amas van a morir. Este conflicto entre tú y él debe ser colocado a la resta de una manera o de otra. Sí, será. No hay cosas que no puedo olvidar, otras que no puedo olvidar. Lo que ha hecho a Hannibal, no lo puedo hacer nada. ¿Has matado a su hermano, Dodge? Sí, lo hice. Y espero que los tíos estén reunidos de pronto. Esa es la forma de terminar. ¡De verdad, boss! Con la tíos en medio de una disputa personal, al parecer. ¡De acuerdo! Se dice que estaba cerca del río, así que debemos estar de cerca. Vale. Bien. ¡Vale a aquí! Bien, señoras y señores, esto es todo, ¿estamos listos? listos, Dutch. bien. Ahora, señor Morgan y yo, vamos a ir aquí un poco y ver si no podemos ver el diseño del campo. Mr. Williamson, Mr. Bell, ustedes dos ponen una posición abierta justo fuera del campo. Mr. Summers, Mr. Escuela, ustedes dos ponen la posición aquí. ¡Vamos, chicos! Me estoy equivocando de lado. ¡Ah! 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 ¿Está bien? No se olviden de grabar esa arma de tu hueso. Tú dos, salga ahí y nos mantendrán. Claro que sí. Vamos a coger armas. ¿Qué tenemos? No tenemos nada. Rápido, grabar ese repeater y vamos a ir. Vale, voy. ¿Es mi caballo? No, es mi caballo. A ver. ¿Estás escuchando? Que sí, pesado. Vale. 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 Vamos. Vale. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Claro! 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 Vale, ya más o menos esto. ¡Dios, se me ha dado ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Los caballeros están saliendo el camino ¡Suscríbete! Volvemos al camp Nosotros vamos a tener lo que necesitamos y se tuve Me he gastado todo El Dead 8 vamos a terminar de limpiar todo esto vale que aquí hay cositas muy interesantes a ver este tiro en el pecho aceite para armas hay muchas cosas esperan un momento espera un momento vale están revisando las cabañas también campamento hay que encontrar detonadores y explosivos esa ginebra está a medio uso que se cayó de aquí lo hemos revisado habrá ninguno escondido por aquí estoy buscando cosas por ahí y esto que es no hay nada pero hay más cositas aquí está la dinámica here this looks good what do you think bill well looks fine smells good Un chacuito más con eso, ¿eh? Vamos. Todos ustedes, ¿cómo están a man down? Buen trabajo, hermanos. No es malo para algunos de los descanso de descanso. Ellos pueden nos descanso muy duro como quieran. Pero siempre nos vamos a volver a ir y luchamos. Eso es lo que somos. Los luchadores para la vida, hermanos. Esperamos hasta que tengamos John, Mac, Charles, y Sean con nosotros. Y yo creo que sé. No. Ellos estarán todos de vuelta. Bueno, ya no se descanso, pero esta cabeza va a hurtle a él mucho más que cualquier cabeza en la cabeza. Especialmente cuando nos descanso este tren, también. Ha, ha. Sí, supongo que vamos a ver sobre eso. Oh, de hecho, vamos a ver. Sabes, él va a ir después de nosotros. Oh, claro que él va. Como todos los demás. Pero vamos a seguir un par de ellos. Y aseguramos que siempre sabemos dónde están, antes de que ellos saben dónde estamos. Nos permitimos que nos descanso un par de atrás en Blackwater. Eso no va a suceder de nuevo. Vamos a seguir. 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 ¿Dónde está? Faster. Vamos. 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 You got the wrong feller. Where are you going? Oh, ho, 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 ho. Ah, shit. No. You're coming with me. Shit. A ver qué tienes, por si acaso tengas algo, eh. A ver, a ver, a ver. Please, don't. Now, I'm just gonna... Check your pockets. Please, please. You don't need to do this. We're not gonna do anything. You've done it alone. Just let me go. Come on. Look at the floor for a bit. What's your name, boy? I don't know. You don't know your name? It's Kieran. Kieran what? Duffy. Kieran Duffy. Well, I ain't gonna lie to you. This is a real bad day for you, Kieran Duffy. Where are you taking me? Somewhere you ain't gonna like. Why? What are you gonna do to me? Something you ain't gonna like. So I'd advise you to save... Your breath for screaming. No! Please! You're hurting me. Huh. I'm begging you. You better shut your mouth, you little shitter. I will shut it for you. I don't wanna die, mister. Oh. Take it easy. You're gonna break my ribs. Oh, God. Please, no. Are you trying to test me? Is that it? Because I will break everybody. There's a bone in your body. I'm sorry. I'm sorry. Okay. Not one more goddamn word. Am I clear? Okay. Okay. That's two bones right there. um, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Dónde tenemos que dejarlo? ¿Dónde estamos? ¡Vamos a la cara! ¡Vamos a la cara! ¡Vamos a la cara! ¡Vamos a la cara! ¡Vamos! ¡Vamos a la cara! ¡Vamos a la cara! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!